el día miércoles un miércoles soleado por acá cómo está el día en tu país bienvenidos a el reporte de la actualización de la semana luego de terminado el mantenimiento como siempre nos envían los poderosos 200 diamantes de compensación de esos 200 diamantes que por sí solos no vale nada o es muy poquito pero si vas juntando durante todo el año todos los diamantes te das cuenta que tienes una gran cantidad de diamantes gratis que te han enviado así que mentalidad de tiburón amigo mira a largo plazo venga para acá poderosos 200 diamantes aparte de eso vamos a ver qué eventos llegaron que no avisaron los registros del santuario están acá este eventito donde haces misiones diarias y vas obteniendo estas estrellitas que están acá cada tres estrellas obtienes premios estos que ves aquí abajo y al llegar a las 15 estrellas que es el máximo gratis obtienes esta cajita pero ahí si te fijas a la derecha hay una tienda donde puedes comprar cosas con dinero con dinero y obtienes una estrella adicional si haces tres compras llegas a 18 y obtienes un libro azul de habilidad vamos a ver qué otras cosas tenemos aquí el secreto de pamir donde nos ofrecen piezas de shijima y piezas de yoga armadura divina no está shion sapuri pero bueno me han dado muchas alternativas antes para obtener a la shion así que supongo que está bien mejor habría sido que hubiesen dado piezas de rojitas como ha ocurrido en el en el pasado pero bueno voy a voy a escoger ella era aquí el rosario siempre la primera pieza es la más cara cuando te dan a elegir en las seis piezas en la primera siempre es la pieza más cara aparte de eso puedo tengo dos lanzamientos gratis fragmentos ok me salió me salió bien ahí y candados ok está bien luego vamos a ver tenemos aquí el ángel de la condena el evento de la skin de evil saga tenemos 12 tarjetitas y no es algo equitativo o sea no significa que en este momento la skin esté en una tarjeta sino que vas a más volteando tarjetas y por probabilidad te van saliendo los premios es por eso que por lo general como se ha visto aquí en mis vídeos siempre tengo la skin en la última o en la penúltima tarjeta vamos a ver cómo me va ahora partamos acá rosas ok voy a comprar voy a comprar tres piedritas vamos a nuevamente acá otra vez flores aquí flores aquí flores ok ahora voy a comprar tres más y al final voy a terminar igual que siempre amigos no no más flores voy a comprar dos más creo que por acá ya si me sale si me sale ahora tendría suerte fragmentos de y sacan o un tomo débil saga que no necesito y 15 fragmentos ok al final como les dije me va a salir en la última de la penúltima ahí está ay dios a ver cuánto fue entonces 13 9 12 15 18 21 24 27 27 27 2700 cupones ok como como odio este evento la verdad tenemos la prueba del botín que con sigue compartiendo 30 millones de cupones este evento donde tú pagas dos dólares recibes la cantidad equivalente de cupones a esos dos dólares y si mucha gente hace lo mismo que tú y compran y llena la barra hasta el final obtienes luego una cantidad de cupones de acuerdo a todo lo que compró la gente este evento este evento tiene ha tenido muchos problemas estos últimos meses porque ese premio del que hablo al final del evento que le mandan a todos los jugadores no no lo mandan a veces se demora mucho o tienes que reclamar a soporte etcétera así que yo no lo recomiendo para nada tenemos el aura del inframundo vamos a ver qué cosmos tenemos aquí comienza a ver vamos a ver se usa para tener como doble es de lo siguiente manzana dorada cielo y tierra o serpiente con dos cuernos bueno cielo y tierra y manzana dorada son dos cosmos que no se pueden obtener farmeando siempre siempre si no me equivoco si aquí puedes obtener de estos cosmos s en su mayoría doble s te pueden salir regularmente o por medio de estos cofres hitos luego de haber hecho una cierta cantidad de lanzamientos y yo no me gastaría mi vigor para obtener honestamente manzana dorada y cielo y tierra los guardaría para otros cosmos un poquito más importantes pero bueno es decisión tuya ya que te pide 30 de vigor para la investigación y más encima la mayor cantidad de cosmos que vas a obtener son categoría s vas a hacerlo escríbelo en la caja de los comentarios el evento del secreto de familia todos los días obtienes una llavecita gratis durante cinco días 8 8 9 10 11 12 y cinco días y al hacer 60 de 80 de actividad tienes oricalco y todo eso reembolso del secreto de pamir en la recarga para el tomo de maní gordo de cáncer este donde pagas cuatro dólares obtienes estos ítems que de sacar dos gemas un fragmento 30 candados y además de tres piedras de voluntad de las estrellas y lo vas haciendo lo vas haciendo hasta que llegas al día número cinco si haces esto durante cinco días o sea pagas 20 dólares te dan el premio final un tomo debilidad de maní gordo la verdad no 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 es un premio conveniente porque te cuesta 20 dólares por un tomo por un tomo azul básicamente cuando está este evento sale para una unidad doble s o una unidad ex y por el mismo precio de edad un tomo rojito un tomo ese un tomo verde ahí está un poco mejor pero por la por esto no yo diría que no luego tenemos el emporio de gemas astrales que venden básicamente las mismas cosas oricalco divino de para las dos piezas de ofiúco si es que quieres renacerlo libro azul el tomo el cofrecito con los tomos de habilidades se acuerdan que una vez hicieron una encuesta de esto hace tiempo hicieron una encuesta sobre que que tomos querías ver en este cofre lo hicieron una sola vez y no lo volvieron a hacer nunca más deberían haberlo hecho constantemente amistad de maní gordo seis por seis gemas una caja de shijima que no te da nada por 30 piedras una canta una caja de sion sion sapuri y aquí bueno no sé si se acuerdan que les escribí en la pestaña de comunidad que si tenías ya en la renacida de tantos completa guardarás tus seleccionadores porque iban a ser una compensación iban a dar una compensación sobre sobre esto se iban a dar una forma de intercambiar tus tus melocotones por algo bueno por cada seleccionador que tienes lo puedes intercambiar por 15 melocotones que es básicamente sacar una skin completa o sacar una pieza completa de alguna rc del futuro nuevamente yo te diría que guardarás para la rc de agosto pero bueno solamente soy yo solamente el que te dice eso puede para agosto llegar la rc de la exclamación de atena la rc de artemisa la rc de de perséfone que se yo ahí eso lo decides tú pero espero que no hayas vendido tus seleccionadores venga para acá y aquí está tenemos rescate de la diosa este evento donde haces misiones obtienes esos premios miserables y luego puedes obtener fragmentos de de waifus por lo general waifus inútiles invocación temática de manigoldo reembolso de subida de nivel reclamación de vigor diaria y inicio de sesión que todavía seguimos con eso en la pequeña hay algo en la pequeña tienda no de hecho ni siquiera veo la pequeña tienda activa así que me imagino que no hay ningún ofertón y aquí está ya activo el tema del intercambio vamos a ver vamos a ver si todavía no se puede intercambiar es hasta él no es hoy día ya debería aparecer en algún momento reiniciar el intercambio aquí que sería con pandora la skin de pandora musical y cuando tus fragmentos y tus piedritas que siempre sirven y bueno muchachos este fue la actualización del día de hoy buen buen intercambio por los seleccionadores 15 melocotones pensé que iba a ser algo más chafa pero la verdad es que está bien no está bien si renaciste hasta datos entero y no tenías ofiuco te quedaste con las piezas de ofiuco los seleccionados te quedaste con seleccionadores los intercambiaste por melocotones que recuperaste un win win para todos cuídense mucho deja like suscríbete nos vemos en una siguiente oportunidad gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias